Mi gente, para activar la barra de búsqueda es muy sencillo, lo único que tienes ahí es ir a la carpeta de link gracias a FPS, te voy a dejar esta versión en la descripción Y luego una vez instalado vas a ejecutar el acceso directo como administrador y te tendría que salir esto de aquí Nosotros vamos a ir a la casilla que está aquí de este lado y aquí te va a salir personalizada, restaurar y búsqueda Ustedes van a elegir búsqueda y en este apartado le van a dar un clic activar búsqueda y se tendría que activar En caso que no lo funcione reinician y le vuelven a dar un clic y ya se tendría que activar Otra cosa que también les va a salir es esto de aquí al darle un clic, al darle un clic le va a salir esto de aquí Le vas a dar en siguiente y bueno esto va a detectar tus problemas y los va a arreglar Que bueno mi gente así es simple tendrías activado la barra de búsqueda de Windows